Valientemente ustedes lo hicieron de abajo por arriba. Esto no es para cualquiera, estos son para hombres, a la verdad, profesionales, ¿no? Yakumama. ¿Yakuna? ¿Cómo era? No. Yakumama. A la ruta le hemos llamado Yakumama. Yakumama. Yo conocí el nombre de Pachamama, pues es el equivalente pero en el agua, ¿no? Quería saludar y... A veces, si miras desde fuera, lo que es una escalada recta puede resultar hasta un poco absurdo, ¿no? No creo que haya como nada trascendental en subir una roca, ¿no? Veníamos en plan exploración total, porque no teníamos información previa de que realmente nos íbamos a encontrar aquí, ¿no? ¡Olé! Impresionante. Bueno, bonito, ¿eh? ¡Olé! 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 Entre nosotros, la roca parece que es una puta mierda, pero... esperemos que sea una puta mierda escalable. Quinto más ocho a ocho a ocho a quinto más. Lo más complicado es haber nacido vasco, porque no te puedes retirar, ¿no sabes? Ese es el problema. Técnicamente es fácil pero es peligroso. Un trekking vertical en vegetación. Tuvimos ahí tres jornadas de aventura máxima escalando o trepando por matojos y barro. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Empieza la roca! Me tenía que meter para ver si era una tontería o no. Es tan malo y hay tanto curro, ¿no? Tienes que nos vamos para abajo, ¿eh? Pásame el mayor. Veníamos a... la aventura era total. No sabíamos qué roca era exactamente. La roca era así un poco peor de lo que esperábamos, ¿no? Se caía todo. Un desprendimiento de piedras enorme, de tamaños de un coche pequeño. O sea, algo increíble. Una pena lo de no haber podido hacer la cascada de abajo, pero tuvimos suerte de que la parte alta sí que era bastante buena. Cambiamos nuestra aventura un poco y decidimos escalar la parte superior de la vía. Y la roca buena. Y la roca buena. Muy bien, ¿y tal? Tenemos una gran parte superior de la vía. Venga, manejó, apayú. Venga, manejó, apayú. Manu, ¿qué ha pasado? Han saltado varios primeros, la caída de casi 20 metros. Manu es de Murcia, de Levante. Son imágenes de escaladas en todas partes del mundo. La primera escalada la hicieron de arriba abajo. Hacerlo de abajo arriba. Eso me admira a mí, que es más difícil, como de arriba abajo. Yo veo también que tal vez no es tan mucho, pero el de abajo por arriba es más fuerte, ¿no? Más fuerte.